Bueno, mi nombre es Christopher. Cinco meses atrás tuve un accidente. La persona se llevó una roja. Y fue bien brutal, perdí la conciencia. Me levanté tal vez en diez segundos, pero no podía ni respirar, no podía abrir las puertas, mi carro estaba en mala condición. Estaba buscando abogados, pero la verdad que lo que más me interesaba era lo del trabajo y mi papá, viendo los comerciales de World Law, con la bailadera y la canción, me dijo, ya llamaste a esa gente. Ok, vamos a hacerlo. Le di una llamada a World Law y desde un comienzo, rapidito encontraron a mi caso, me empezaron a pedir documentos, fotos, mi seguro, toda mi información. ¿Te duele algo? ¿Necesitas ayuda con una terapia? Increíblemente me bajaron un bill que estaba cobrando mi seguro de $46,000 a $12, otro de $8,000 por una cirugía que me tuvieron que hacer. Estoy cogiendo casi el doble de lo que me imaginé y de lo que recibe la gente. Basado en mi caso, tengo una niña de 18 años que acaba de graduar, se le va a comprar su carrito, y ver cuándo va a ser un buen tiempo para invertir en el stock market, pero con algo mutual funds, algo safe, hacer unas reparaciones en la casa. Y estoy súper satisfecho, y claro que sí, yo no quiera, pero si pasa algo con un familiar o un amigo, lo voy a decir que tiene que venir a GD Worldlog, claro que sí. Y ya está. Y ya está.